Hola mi adorable demente por los tops, les comento que estoy triste porque ayer me rompieron el corazao Pobre cosita fea Así es, ya que mi novio me terminó para siempre, debido a que me encontró mirando videos de chicas sexys por internet ¿Qué? Así no es, lo que me sorprendió es que ahora está con mi primo Oye, ¿qué te pasa? Así no son las cosas Pero bueno, ya fue cosa de ayer, ahora es momento de reírnos con estos divertidos tops que te he traído especialmente para ti Comencemos Número 10 El youtuber más viral DXD, al parecer tomó una pócima mágica para ser más atractivo Esta información vale millones Así es, ya que nuestro compañero fue de cacería a las calles de Lima para poner en práctica sus técnicas de seducción Así que te aconsejo que tomes nota de los impresionantes piropos que dice el bromista Me llaman a Romeo Mucho gusto, soy Diego ¿Cómo estás? Quería saber cuántos arquitectos necesito para construir un futuro contigo No, ni merga ¿Tienes whatsapp? ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasas? ¿Ya? ¿Genial? ¿No hay 15? ¿Difícil? ¿Es por mi voz, verdad? Creo que es muy obvio que sí ¿Y tú, mi voz te interesa? ¿No? ¿Qué bien? ¿Entonces me das tu whatsapp? Ya ¿Qué bien? Soy tú, un Romeo ¿Para este número? ¿Así de fácil? ¡Sí! Uh, wow Creo que también aplicaré esas técnicas con las chicas Aunque obviamente yo lo haré con una voz más masculina Bien pensado, Woody Me gusta tu ingenio Aunque en este escenario nuestro amigo sí que se lució Oh, justo iba tarde para mi clase, disculpen, gracias Dime si esto es amor Estaba esperando toda mi vida por este momento Ay, ajá ¿Qué estudias? Comunicaciones Wow, yo estudié comunicaciones, vamos a ser colegas Ya tenemos algo en común, qué bien Creo que eres mi alma gemela Y ya sabes lo que dicen, siempre se vuelven a encontrar, así que ¿Tienes whatsapp? Sí A ver, ¿cuál es? No puede ser ¿Cómo es posible que hasta ahora yo no encuentre el amor de mi vida? También quiero vivir ese hermoso sueño, Tom Poole Ser taxista no es tan sexy como cree Número 9 Estos chicos fueron a la gran ciudad para regalar un montón de dulces Oye, qué rico, oye, oye Así es, pero para ganarse esos deliciosos caramelos Esa parejita tuvo que pasar un intenso reto El cual consistía en llamar a la ex del novio Aunque los dos accedieron sin problemas Al final la chica terminó arrepentida Sí, claro, tramposo Te damos 500 picafresas si le marcas a tu ex ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué bien, ya la tienes guardada Chale, ya la cagué, ¿verdad? Pero ponle el tabón, ponle el tabón para que escuchamos Hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Cómo tienes? Soy David Ah, ¿de verdad eres tú? ¿Cómo estás? Sí, bien Bien, bien ¿Y tú? Eh, qué bueno que me hablas Yo he estado pensando mucho en ti Ah, ya Ah, f*** ¿Y no? No, eh, pues sí Yo también he estado pensando un poco en ti ¿Cómo que estás pensando en ella? ¿Yo qué chingados? ¿Ese he pintado o qué? A ver, ¿y tú qué f*** andas aquí con su teléfono? ¿Y por qué tiene tu número guardado? Todo lo que hablaste con mi familia Y la pedida de mano Y todo eso No m***es, David Te p***as toda la f*** Te prendió esta mierda Pero oye, p*** Es que... Es que... ¿Por qué me ha picado? Pero ¿por qué se enoja así? Fue la que inició todo esto Pero lo que me da más pena Es que todos los dulcecitos Terminaron en el suelo Ah, su marich Oigan, no, fe Número 9 Será mejor que prestes mucha atención A este divertido video Pues nos deja con una increíble moraleja ¡De eso se trata! ¡Sí! Así es Ya que este sujeto Le estaba proponiendo a la gente Cambiar su Nokia Por el poderoso iPhone Pro Max A lo que ellos sucedieron muy emocionados Pero antes de eso Tenían que suscribirse A un misterioso contrato Que ellos firmaron sin leer Y por ende Ocasionando estas curiosas reacciones Así es ¿Y ahora? ¿Quién podrá defenderme? ¿Me enseñas qué equipo traes Para ver qué te puedo ofrecer? ¡Metente! ¡No lo hagas, Goku! ¿Qué? ¿Te me vas a colgar del carro? Yo soy luchador profesional, hermano No te quedas ahorita ¿También? No, en serio No estoy jugando ¡Corre, Eddy! ¡Corre! ¿Ese? Ok Ah, ok No tiene nada Ah, no, pero no trae nada Es original Pero es para que obviamente Te motivas a comprar un iPhone Tu equipo yo ya lo mandaría a destrucción Pero... ¿No se me pueden regresar a mi? ¿No se me pueden regresar a mi? ¿No se me puede regresar a mi? ¿No se me pasa a vos? ¡Pi, pi, pi! ¡Pi, pi, pi! No te preocupes Es una broma Es una broma Este pendejo Este pendejo ¡Wow! Ya saben, amigos No firme y nada que no hayan leído Aunque creo que yo también hubiese caído en esa trampa ¿Estás bien, Peque? ¡Bien, Peque! Número 7 Este niño que verás a continuación Afirma que es el sobrino de un famoso Ya que mientras este tipo se le acerca a hacer unos chistosos retos El chiquillo menciona que su tío es el conejito malo Bad Bunny ¿Qué? Aunque el competidor con este otro tipo Deja mostrar su lado oscuro al no poder acertarle a las preguntas Así es ¡Ay, pero qué idiota! ¡Ey! ¿Sabes? Tomándome fotos aquí ¡Pero vean! ¡Otro te deje! ¡Pero y esa falda qué es! ¡Y esa es la nueva moda! ¿La nueva qué? ¡La nueva moda! ¡Esta falda me la mandó mi tío Wubuni! ¿Cómo hace el gallo enrasado con burro? ¡Kokoro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Cómo así? ¡Kokoro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Qué le pasa a ese estupido? ¡Ey! ¡Te pelonqueo! ¡Ey amor me voy! ¡Ay compadre! ¡Aaah! ¿Cómo que hacer burro? ¡Aaah! 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 ¡Pamacita! ¡Pamacita! Disculpa por llegar tarde, ¿cómo estás? ¿Lo mamarías? ¡Claro que sí! ¿No? ¡Sí! 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 Aquí vas a comprar un helado que venías en un bolsito, en un vestido súper lindo y pues ese vestido está muy lindo. ¡Me llaman Romeo! ¡Mira! Acá te regalo para que chupes. ¡Ay qué rico! ¡A ver! No, si quieres entonces vamos de Rossi y nos vamos conociendo a ver qué, en qué terminamos ¿no? ¿Por qué no? Dale pues, no bien puedan. ¡Uh wow! Ahora sí me siento con más confianza para salir a las calles a conquistar a las nenas. Sigue soñando, gilipollas. Número 5 Lo que hicieron estos muchachos sí que fue pasarse de la raya, ya que les hicieron una peculiar broma a estos mariachis, y para eso fingieron que su amigo había fallecido. Pero antes, el supuesto muertito ya había conversado con el mariachi para que cantaran en su velorio, y la sorpresa que se llevaron los artistas al enterarse que el chico ya había dejado este mundo, te causará muchas risas. ¡Ah caray! ¡Eso sí me interesa! No puede ser, se quedaron traumados los pobres mariachis, y lo peor es que ni siquiera les dijeron que era una bromita. ¡Eso es pinche morro! ¡Hijo de su... Número 4 Este chico salió a los puestos de comida fingiendo que es un influencer con millones de seguidores como yo. ¡Ay, ajá! Así es, aunque cuando termina de consumir las deliciosas comidas y llega el momento de pagar la cuenta, él se hace el payasito y dice que les va a pagar con publicidad en sus redes sociales, provocando estas reacciones de los vendedores. ¡Así no es! ¡Oh! ¡Soy internacional! Señora, ¿sí le gustan? Sí, están muy buenos. No, ahí dígale una recomendación ahí para que diga. ¡Ay, qué rico! A ver, chiquitos, no se olviden dejarse venir aquí a estos ricos tacos que se llaman birria de res y kilita. Cobro 50 pesitos por promos. ¡A mí me vale ver! Ahí no, lo que quiera dar de propinita, no, no hay problema ahí, lo que usted quiera dar. ¿Sí? ¿Dónde compra? Es que yo, pa, yo cobro por las fotos, carnal. ¿Ah, estás cobrando? Sí, ma, la neta pues cobro como 50 pesos y... ¡Ah, no hay pedo, pa! Sí, ma, sí, es por una fotillo ahí cuando quiera. Este bote está ahí un perro, es youtuber. ¡Arre! Muchas gracias, eh. ¿Eh? ¿55, güey? Ah, no, sí, pero se acabó de hacer promo, pa. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Esa es una promo, carnal. No, güey, pues... ¿Qué pedo? Ahí te dieron, güey. Oye, me voy a la vez. Uh, wow. Ten más cuidado, mi amigo. No sabes qué loco te puede atacar por ahí. Tengo miedo. ¿Qué? Chuyeme. Aguanta, estoy dando una promo. Ah, sí, ma. Dame chocitas, paro. ¿Esta, machi? Sí, ma. ¿Puedes mandar un saludo video para mi jefa? Mmm. Qué bien, creo que también me estoy animando a ser influencer. Ah, aquí vamos de nuevo. Por otro lado, esta broma que le hicieron en la piscina hacía pasarse de lanza. Ya subí este top y te lo dejaré en la esquina superior por si deseas verlo al final. Número 3 Nuestra candente Cami Valencia esta vez nos trae una peculiar broma, pues en esta ocasión fue a las tiendas para promocionar su nuevo producto. ¿Qué? Así es, por esa razón nuestra amiga planea una increíble estrategia de marketing, la cual consiste en seducir a los compradores, pero ella no se esperaría que se encontrarían con esta tóxica parejita. ¡Oh, Dios mío! Esto va a ser épico, papus. Entonces es que estamos con la nueva presentación de este detergente. Está todas las manchas, no sé, usted como ama de casa, usted me imagino que es ama de casa. ¿Qué me habla que Dios decís? Así como este rayo me puede rayar en la parte de acá. ¿Rico? Así rayo en la parte de acá. No le quitas lo divertido a la vida. Para que sea más, este, de una mejor manera. ¡Oh, me vengo! ¿Cómo va desapareciendo? ¿Y qué está mirando? ¿Qué te importa? Wow, pero ¿por qué se molesta la novia? Si el muchacho solo estaba siendo atento y amable con la señorita. ¡Claro, claro! Número 2 ¡Oh, no! Los animales se están invadiendo, ya que esta temible culebrita empieza a asustar a los pobladores de esta ciudad. ¡Corre, Eddy, corre! Bueno, una culebrita de juguete, aunque de igual forma. Estos bromistas son rebeldes de la sociedad y sin piedad van a intimidar a estas personas. Mano, tú estás pendejo, ¿qué hijo? No puede ser, por poco se le sale el corazao. A mí se me hace querer mal. Número 1 Esta linda vendedora estaba en un centro comercial, ofreciendo este asombroso producto para los ricos masajes. Por esa razón, estas personas se acercan para mirar este novedoso producto. Aunque las cosas tomarían un drástico giro cuando esta simpática chica se acerca para que le haga masajitos en la espalda. Así es. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Papi, cállame. ¡Oh, me vengo! ¡Azótame, Kenny! ¡Azótame, Kenny! ¡Es de locos! ¡Dime si esto es amor! ¡Ay, el amor! ¡Eso tuvo que doler! Vaya, hasta a mí me sedujo con esa miradita. ¡Ay, chavito! ¡Me mordiste un huevo! ¡Hasta la próxima! ¡Azótame, Kenny! call